pues ya estamos aquí dentro de la basílica hemos conseguido entrar no hemos esperado nada de cola esto es más grande conforme está cerca esto es enorme yo pensaba que la de ayer era grande pero esto es enorme ya estamos prácticamente aquí al ladito al ladito de la basílica de san pedro vamos a cortar y voy a empezar a grabar porque esto es para grabar todo tela tela ah 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 Música Música Esta es la tumba de San Juan Pablo II Música 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 Empezamos a subir. Ya hemos subido 200 y pico escalones y vamos ahora por los 300. Bueno, ahora estamos aquí en la cúpula por dentro. Es increíble. Lo que estamos viendo es de aquí arriba. ¿Estás preparado? Empezamos. Vamos. A seguir subiendo. Ya estamos aquí arriba. Madre mía. Esto no cuesta pero merece la pena. Ya estamos en la parte de la cúpula que está todo inclinado. Aquí vamos ahora con la cuerda a subir. Ya hemos subido. Ya hemos subido a la cúpula. Ya estamos aquí. Ya hemos subido a la cúpula. Estamos ya arriba del todo. Ya vamos a andar por aquí a ver un poco por todos lados de la cúpula de la basílica de San Pedro. Ahí se ve toda Roma. La plaza de San Pedro. Ahí abajo. Ahí al fondo se ve el monumento de Victor Manuel. Y ahí se ve la basílica de San Pedro desde arriba. Por esta parte se ve todo lo que es el Museo Vaticano. Mira los jardines. Música Bueno, pues ya hemos bajado de la cúpula, estamos a mitad de camino, esta es la mitad de las escaleras, ya hemos bajado 300 y ahora faltan otras 200 y pico por bajar, o al revés. Un montón de escaleras faltan todavía, no sé. Yo creo que ahora vamos a ir a mangiare, a mangiare, porque no tengo el reloj, pero tiene que ser las 3, por lo menos, vamos a ir ahí y ya bajamos. Y estamos, esta es la parte del frontal de San Pedro, la parte de arriba, es la parte más alta de San Pedro, y ahí vemos la cúpula. Bueno, pues ya nos vamos del Vaticano, ya lo hemos visto todo maravilloso. Me duele los pies, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la espalda, me duele el culo, me duele, me duele todo. Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena por ver toda esta maravilla. Sí. Así que nada, vamos a parar. Esta maravilla. Esta maravilla. Que la hemos visto desde ahí arriba y ahora la vemos desde aquí abajo. Ahí estamos. Así que nada, ahora vamos a parar para comer un poquito y vamos a seguir viendo cosas. Bueno, pues después nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos bajado desde el Vaticano otra vez a otra parte de Roma. Hola. Hola. Y hemos llegado ya a la iglesia, a Santa Cruz en Jerusalén, que es donde están las reliquias de la pasión. Tres de otro día. Venga, hola Julio. Hola que tal. Que nos vamos. Que nos vamos. Hoy despedimos el tercer viaje ajetreado. Desde? El Panteón. Desde el Maghribal de Fonkorski-Tranins. De lo que viene siendo la tumba del rey este. Pues nada, hoy despedimos el video de hoy. Y nada, nos vemos mañana en el cuarto día aquí en Roma. Bueno, mañana vamos al Coliseo. Chao. Chao. Chao.